Bien, estamos con Luis Iberico, candidato a la Alcaldía de Lima por Alianza para el Progreso. La salida de Curi, en este momento, definitivamente, pues, cambia el panorama radicalmente, ¿no es cierto? Entonces, hay todavía mucho pan que rebanar. Mira, los escenarios políticos en el Perú son muy cambiantes, tenemos una democracia todavía frágil, pero creo que el Jurado Nacional de Elecciones ha dado una buena lección, ha sentado un buen precedente. Aquí las leyes se cumplen, las reglas rigen para todos y nada de estar a la criolla sacándole la vuelta a la ley, diciendo que vivo donde no vivo, ¿no? Está bien lo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, ni nos alegra ni nos entristece la salida de Curi, nosotros vamos a seguir trabajando como Alianza para el Progreso, como un partido joven, nuevo, renovador de cambio que mira el siglo XXI. Con Curio, sin Curi, seguimos trabajando y obviamente vamos a buscar esclarecer a ese amplio electorado que ha tenido el Curi para que deposite su confianza y su voto a Alianza para el Progreso. Digamos, Luis, tú tienes ahora un capital político, digamos, que es la imagen nacional, digamos, de una persona que luchó contra la corrupción, así, literal y de frente, ¿no? Digamos, el reto que tienes en estos casi 40 días es, de alguna manera, digamos, capitalizar, optimizar ese recurso político que tienes. Porque la elección se poralizó en un determinado momento, Lourdes, la representante de la lucha contra la corrupción, y al frente, Curi, digamos, el cuestionado por corrupto. Finalmente, Lourdes ha recibido, pues, toda una serie de críticas y una serie de hechos que... Lourdes se autoadjudicó la imagen de la decencia, ¿no? Pero salieron, pues, sus clientes, el señor Cataño, luego ahora es el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional. Entonces, hay que tener siempre mucho cuidado con estas cosas, ¿no? Cuestiones de ética, ¿no? Digamos, básicamente, que un político del nivel de Lourdes tenía que haberse cuidado, ¿no es cierto? Así es, así es. Y todos somos seres humanos, todos cometemos errores, errores políticos, pero mi posición frente a la corrupción creo que siempre ha sido clara, nunca me ha temblado la mano, yo no he amasado fortunas, lo poco o mucho que yo tengo me lo he ganado trabajando, muchas veces hasta exponiendo el pellejo, con mi propio esfuerzo, mi propio sacrificio, no he tenido clientes narcotraficantes, no he tenido clientes de ningún tipo, he sido un periodista que siempre ha estado tratando de buscar la verdad de las cosas, muchas, esto me ha costado despidos de canales de televisión, una serie de cuestiones que han ido fortificando mi espíritu de lucha contra la corrupción. De manera que, estos días que quedan, digamos, el tema del cuestionamiento de los hechos corruptos será un tema recurrente en tu discurso? Bueno, eso es un tema permanente, es una cosa que atraviesa todo, ¿no? Pero, al margen de ello, la gente quiere ver propuestas, y nosotros hemos venido trabajando con un excelente equipo, mira que tenemos a Michelle Ascueta, por ejemplo, dentro de nuestras filas, a Washington y Pensa, que ha sido cuatro veces, tres veces alcalde de Villa María del Triunfo, tenemos a Olenco Ochoa, que está por aquí, nuestra primera regidora, que ha sido regidora ya de la Municipalidad Metropolitana, experta en temas de seguridad ciudadana, de derechos de la mujer, y así, un excelente equipo. Michelle Ascueta va por Villa El Salvador, por Villa El Salvador, y Pensa por Villa María del Triunfo, tienen dos buenos candidatos en el sur de Lima, ¿no? En San Juan de Miraflores también, que es un hombre que ha sido gerente municipal, uno de los más cotizados, así que tenemos un buen equipo para hacer propuestas. Y tenemos las propuestas en temas que son el día a día del debate, como es el tema de la seguridad ciudadana, el tema del transporte público, el tema del buen gobierno, pero tenemos nosotros, que queremos poner sobre la mesa, Ricardo, dos temas que nos están debatiendo, y que de verdad yo creo que son lo que realmente puede cambiar las cosas, en cualquier distrito, en cualquier ciudad, y sobre todo en una ciudad como Lima Metropolitana, que tiene 8 millones de habitantes. Nadie está discutiendo sobre el tema de la educación, y estamos ante la virtual transferencia de todo el sector y las responsabilidades de la educación de nuestros niños a la municipalidad o a la región Lima Metropolitana, porque Lima es una ciudad-región, acuérdate. Tú sabes los profundos cambios que, de una manera concertada, además, con los maestros, incluyendo a los maestros del SUTEP, a quienes yo respeto muchísimo, de los padres de familia, de las organizaciones juventudes, los cambios profundos que podemos hacer en la educación, si se territorializa y hacemos una educación para Lima Metropolitana y para cada distrito. Y otro tema que nadie habla, Ricardo, es una de las grandes responsabilidades de los alcaldes, el desarrollo económico local. Es decir, crear producción, crear trabajo. Se habla de seguridad ciudadana, pero nadie habla del desempleo. Nadie habla de la falta de oportunidades. Hablar de seguridad ciudadana y no hablar de eso es una hipocresía. Y el alcalde tiene la responsabilidad de generar las condiciones para que desarrollen esas economías populares, que son el sustento del 75% de la gente en edad de trabajar, y de articular también la mediana y la gran empresa con el desarrollo de la economía local. Cosa que no está sucediendo. En nuestra comisión de plan de gobierno vino una vez el representante de una empresa muy grande, que está en el distrito de Ate. Y antes estuvo en Santanita. Y nos dijo, yo estoy espantado, porque en todos los años que... y es extranjero, que tengo acá muchos años con esta empresa, los alcaldes que han venido a visitarme han sido en época de Navidad para pedirme que donaciones, para que ellos puedan ir a regalar a los asentamientos humanos. Nunca vinieron a preguntarme cuál es el proyecto, cuál es la proyección de tu empresa. Qué gente vas a necesitar. Qué posibilidades hay de apoyar a la microempresa. ¿Cómo te puedes enlazar con mis microempresarios, con mis pequeños empresarios, con mis jóvenes que quieren trabajar? ¿Qué vas a necesitar para formarlos, capacitarlos, preparártelos y orientarlos a tus planes de desarrollo? Nunca. Y eso debe ser el día a día del alcalde. No solamente ir en Navidad a tocar las puertas para pedir regalitos e ir a regalar pan y circo para el pueblo en épocas navideñas. O sea, el alcalde tiene que ser una especie de líder que esté en permanente. Un gobernante de la ciudad. Un gobernante de la ciudad y en contacto, digamos, con toda la sociedad civil. Con todas las fuerzas vivas de la sociedad. Las fuerzas vivas, la policía. El tema de la seguridad es un tema que pasa por liderazgo y coordinación con una serie de identidades. Articulación. Articulación. Ahora, yo te quiero preguntar, finalmente, que el tiempo nos gana. Muy bien. El tema de transporte, Luis Iberico, es un tema que para mí, para los limeños, en este momento, es mi particular percepción, es el principal problema. El problema del transporte. Y acá se tienen que sentar las bases, pienso yo, no, digamos, en el corto periodo de la próxima gestión municipal, para un sistema de transporte público subterráneo, como en las grandes ciudades del mundo, acá cerca, en Santiago de Chile. Así es. ¿En qué forma han trabajado ustedes en el tema, digamos, del transporte? ¿Qué propuestas novedosas, originales, tienen al respecto? Primero, ordenar lo que ya tenemos rodando por las calles y pistas de Lima, que es un caos, es un desastre, es un sistema artesanal, informal, de transporte público de pasajeros. Hay que poner en vereda a los transportistas. Hay que salir del ERA Combi. Y los transportistas, yo he estado visitando empresas de transporte, he estado visitando gremios de transporte, y hay un sector creciente de transportistas, que tú los ves ahí, que solitos se están modernizando. He visitado empresas, por ejemplo, que tenían 140 combis, ya no tienen ni una. Han comprado 104 ómnibus, grandes, de 13 metros, con capacidad para 100 pasajeros, y han agarrado la competitividad, tienen un sistema computarizado para sus salidas de ómnibus. Entonces, hay una locomotora que hay que potenciar. ¿Qué quieren? Reglas de juego. ¿Están de acuerdo con el reordenamiento de las rutas? Sí están de acuerdo. Tenemos como 800 rutas, 500 formales y 300 informales. Hacen falta 202 rutas nada más para Lima Metropolitana. ¿Están de acuerdo con que se haga? Sí. ¿Con agruparse, consorciarse, modernizarse? Sí. ¿Qué es lo que quieren? Reglas de juego. Es decir, por lo menos 10 años de concesión, porque con un año de concesión, ninguna empresa... Aún así, los bancos les están prestando dinero, ¿no? Y eso sí, vamos a respetar que ellos exploten las rutas que vamos a establecer, pero bajo las condiciones que impone la ciudad. Ahora, ¿tenemos que pensar en los sistemas de transporte rápido masivo? Efectivamente, ¿no? ¿Qué es lo que más le conviene a la ciudad de Lima? Subterráneos, trenes de superficie. Esa es una decisión técnica, Ricardo. Yo estoy seguro que en lugares de mucha aglomeración, como son las partes de la Lima con solidaridad excéntrica, se va a necesitar empezar a hacer los subterráneos. Pero en lugares abiertos y amplos, no hace falta meter a la gente bajo tierra, ni hacer tremendos gastos. Pero eso hay que empezarlo ya. Ofrecerlo en cuatro años, tú sabes que es una absoluta demagoga. Pero en cuatro años, hagamos los perfiles y entremos en un acuerdo con el gobierno central, porque sin el gobierno central, Lima sola, no se va a dar abasto, no va a tener la capacidad económica de hacer un proyecto de esa envergadura. Ok. Muchísimas gracias, Luis, por tu participación en Hora 8. Esperamos tenerte en otra oportunidad. Encantado, por supuesto. En estos todavía cerca de 40 días que quedan de campaña. Y de repente agarrar ya al detalle cada uno de estos problemas de la ciudad. Con mucho gusto, Lucho. Gracias. Amigos, regresamos en breves. No se vayan, esto es Hora 8.